Amén. Cristo nos dio el ejemplo, siendo el joven de valor. Seleve, devoto y ferviente, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al Maestro, tu juventud y vigor. Dale el ardor de tu alma, de la verdad lucha en pro. Da lo mejor al Maestro, nada supera su amor. Se dio por ti a sí mismo, dejando gloria y honor. No murmuro al dar su vida, por salvarte del error. Amale más cada día, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al Maestro, tu juventud y vigor. Dale el ardor de tu alma, de la verdad lucha en pro.